Fíjense lo que pasó en una fuente en La Plata. Insólito accidente. Este auto que termina en el interior de la fuente. ¿Cómo pasó? Bueno, la imagen parece más de una publicidad que de la realidad misma. Nosotros hasta dudábamos. El vehículo rompe la reja, que da la vuelta a la rotonda. Esto es en 7.32, para los platenses que conocen bien la ciudad. Y recién detuvo su marcha dentro de la fuente. Ahí quedó. En el lugar parece ser que había un montículo de tierra, que pudo haber sido como una rampa, claro. Y afortunadamente no hubo heridos. Pero ahí quedó. El auto, ahora te trae aquí. Llegar la grúa y sacarlo de ahí. ¿Estará la boleta esa de un millón y medio?